Música Muy buenas, como viene de YouTube y al cruzar la cámara trae un nuevo video Hoy estamos con un nuevo deck profile, hoy día el deck profile es el deck Shinerbeer K.U. Que lo tenía prometido hace bastante tiempo, pero no se los traje por el mero hecho de que no podía editar Simplemente eso Así que sin más pero menos chicos, pasemos a la mesa a ver este video Muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck Shinerbeer Kaiju Este deck que me dio la idea gracias a un chico de Yu-Gi-Oh! Revolution El chico es Falcon Alex Vamos a partir primero con los monstruos Shinerbeer, los rituales Jugamos doble del hombre y doble de la mujer Porque el nombre de la mujer se me complica mucho pronunciarlo La cosa es que jugamos dos y dos porque siento que cada uno tiene su función particular Y cada uno tiene una utilidad en específico Por ejemplo, el hombre levanta monstruos a la mano del propietario Por ejemplo, si yo le pongo un Kaiju al oponente, el Kaiju se levanta a mi mano Y si pasa eso, puedes invocar un monstruo espíritu desde tu mano al campo de forma especial Ignorando condiciones de invocación, porque los espíritus no pueden quedar especial Ahora, el caso de la mujer es que le manda cartas de hechizo y trampa del campo del oponente al mazo y las barajas Ambos no hacen target, eso es espectacular porque ayuda a sacarse el efecto de GoTarker Que es como el link genérico que todos andan jugando Y el chiste también de la mujer es que invoca desde el mazo Entonces invocamos cartas como nuestro Crane, que es uno de los motores de robo del deck Ambos comparten que cuando se van a la mano, dejan dos tokens en el campo Esos dos tokens son muy, muy primordiales para alguna de las jugadas de las que vamos a hacer Eso es por todos los monstruos rituales que jugamos en el deck Para los demás monstruos espíritus jugamos triple Aratama Porque el monstruo que busca todo, cuando es normal summon y buscamos cualquier monstruo espíritu Ya sea ellos o ya sea los demás espíritus del deck La verdad es un monstruo bastante, bastante bueno Lamentablemente su ataque es muy malo, pero si partimos muy, muy, muy mal Lo podemos dejar en defensa ya que igual su defensa son 1800 puntos de ataque Jugamos doble Nikitama Este monstruo es nuestro Seraphine Esta carta lo que permite es hacer un segundo normal a un monstruo espíritu Y cuando esta carta se va al cementerio, cuando controlas un espíritu, permite robar una carta Esta es una carta muy buena cuando lo combinas muy bien Cuando invocas un monstruo ritual usando dos espíritus, mandando hasta el cementerio y robar una O teniendo otro espíritu, haciendo un exit y robando una, activando su efecto La verdad es que es bastante bueno Y jugamos solo dos, porque si lo robamos solo es inútil Solamente por eso Jugamos por último, un último espíritu Es un monstruo llamado Shinovil Crane Esta carta cuando invoca es un monstruo normal o especial Que sea espíritu, nos permite robar una carta Simplemente es eso, y es una vez por turno Y es, ataca 1500 Es como el más estándar que jugamos Pero jugamos uno porque no queremos robarlo La verdad es muy malo robarlo, lo quieres invocar por la La minita, ya En los Kaiju jugamos un Dogan, un Gamaciel Y doble polillito, jugamos solo Kaiju de nivel 8 Me gustaría jugar obviamente dos Gamaciel, pero me conseguí más rápido la polilla Jugamos solo Kaiju de nivel 8 Y el tema es por qué Porque jugamos Tradein, los podemos mandar al cementerio Robamos cartas, son comida a veces para Tradein cuando robamos multiles Kaiju Jugamos doble Manju Es muy raro jugar doble Manju en un mazo ritual Pero yo encuentro que es necesario Por el simple hecho de que Manju es una carta que no va a volver a tu mano No le vamos a poder sacar más usos Que solo una vez, solo buscar hechizos Y los hechizos no los queremos buscar Porque queremos buscarlo con Lo que es la pre-preparación de ritos Y más que nada el Manju lo Siempre cuando robaba Manju Y tenía la Maratama, prefería jugar a Aratama Porque podía jugar las trampas, cosas de ese estilo Además el mazo siempre va segundo Y gastar un Norman en este monstruo a veces no es muy bueno Y por último jugamos un Maxi Porque Maxi es la mejor Hantra de todas O a 3 o a 0 Es como lo que se dice de la carta ¿Ya? Vamos a seguir con los hechizos Y jugamos Triple Shanovil Kaling Esta carta tiene que ir a 3 Porque para que salga con Para que salga o para tener toda la búsqueda La preparación de ritos También jugamos pre-preparación de ritos O sea, la pre-preparación de ritos No sigue preparación de ritos en este mazo Esta es bastante buena, como saben Nos permite buscar cualquier carta monstruo ritual Que esté enlistada en una carta de hechizo ritual Y como en esta carta están enlistadas las dos Shinobir rituales Puedo buscar cualquiera de los dos Es bastante, bastante buena esta carta Es demasiado buena Es un... Más 2 Más 3 Más infinito ¿Ya? También jugamos Triple Tradeín Porque jugamos un total de 6 monstruos No, 8 monstruos de nivel 8 Entonces es una gran cantidad Y Tradeín es un buen motor de robo para un mazo como este Ya que los Shinobir cementerios Podemos usarlo para invocar otro Shinobir Porque la magia ritual nos permite remover monstruo espíritu en nuestro cementerio O básicamente cuando esté un Kaiju en el cementerio Después con un Emerald Que vamos a poder reciclar ¿Ya? La verdad Tradeín es una carta muy 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 buena Jugamos también doble Slumber Este mazo se beneficia como juega Kaiju de ir segundo Así que fuera a cagar Porque tienes una gran cantidad de Field Cleaners Porque jugamos dos Slumber y un Reich X Aunque también si sacamos una que otra carta Podríamos jugar dos Slumber y dos Darkhold Que la verdad es mucho mucho mejor Porque tendríamos más Field Cleaners Y pasando con el último hechizo Jugamos doble Twin Twisted Porque la trampa que hace como Twin Twisted No es muy buena por el hecho de que este mazo Como quiere ir segundo No le gusta jugar muchas trampas Es más jugamos solo 7 porque son como las justas innecesarias Y que nos sirven casi en todo momento Ahora si fuera el mazo lo configuramos para ir primero Si jugaríamos esa carta ¿Ya? Jugamos también doble Nemi Controller Por la razón de los Tokens Los Tokens son monstruos perdidos más que nada Son monstruos que no les sacamos mucho provecho Y en Nemi Controller les puedo sacar demasiado provecho Contra un Zodiac podemos tributar un Token Para controlar su Exit Y así perderlo O también controlar un monstruo oponente Para hacer un Exit O algún Link que tengamos enlistado en el mazo La verdad Nemi Controller también ayuda mucho Cuando ya estamos llegando a últimas del juego Que me pasó contra un Lysor Que le quedan como tres cartas en el mazo Pegó, Controller Invoco un monstruo y te lo saco Luego pegó con otro, Controller Invoco de nuevo el mismo monstruo y te lo saco La verdad Controller es una carta que me ha dado mucho de juego Y es como una trampa más O una defensa más Pasando con la línea de trampas Jugamos doble Strike Siento que jugar triple igual está bien Pero no tengo la tercera Así que por eso no jugamos triple Jugamos doble Quake y Mirror Force Pero la verdad me gustaría que fueran doble Storming O doble Drawing Mirror Force Más que nada Storming ¿Por qué? Porque no sirve contra los Monstruos Links La verdad es una carta buena Que me encanta Pero si el mazo oponente tiene un Monstruo Link El ataque igual va a pasar En cierto modo Va a pegar con uno Ahora Storming es mucho mejor Excepto contra Pendulo Si fuera contra Pendulo Me gustaría que fueran Drawing Pero me gusta más Storming Es como más Genérica No se juega mucho Pendulo actualmente Jugamos aún un Compulsory Un Torrencial Y un Warning El Torrencial Porque si tenemos puros Tokens No nos va a doler destruir Tokens Que son Monstros Fantasmas La Warning Porque es la tercera Strike Pero es más genérica Y la Compulsory Para sacarse Monstros Sec En específico ¿Ya? En el Extra Deck Jugamos lo que son Muchos rango 4 Porque es el Por Si Acaso Y unos que otros Rango 8 Para empezar Los Por Si Acaso Jugamos un Gaga Samurai Por si queremos hacer OTK Jugamos un Kaer Gorgon Por si queremos Esviar Targets Jugamos un Ragnacero Por si sabemos que el oponente Juega Tenki O juega Zodiac Jugamos lo que es El Combo Utopía Completo Porque no sobra espacio La verdad Esa es la razón No sobra espacio Jugamos un 101 Ya este no es un Por Si Acaso Es necesario Lo mismo que el Dealer El Castle Y el Tornado Dragon Son Monstros muy muy necesarios Sirven contra muchas cosas La verdad El Dealer Contra Monstros Centrero Tornado Para sacarse unas cartas peligrosas El Castle Para sacarse cartas en general El 101 Para sacarse Monstros Los Rango 8 Que es muy raro Usarlos Y solo lo haces Si tienes un Kaiju Un Shinobir Y quieres uniquitar el duelo Cuando la oponente Está topdequeando Algo que necesite Un Titanic Y un Felgan Son los únicos Que necesitas No necesitas más La verdad Es muy extraño Bajar rangos 8 Por ultimo jugamos Un Daigusto Emerald Y una Fairy Sheer Guild Estas dos son Las dos cartas Más primordiales Del mazo Porque si tu vas muy bien O partes De la puta madre El Emerald Te va a recuperar Los Kaiju Los materiales Que usaste Para el Chinobir Y sobre todo Si lo haces Con Un Nikitama Y un Aratama Porque vas a robar Una Por el Emerald Y si tienes un espíritu Vas a robar otra Por el Nikitama Ahora la Fairy Sheer Es lo mismo Pero su efecto Es que Una es por turno Sacolando un material Robamos una Entonces si tenemos Lo mismo así Y tenemos un espíritu Roba una Y roba otra Entonces vas robando De a dos Con los monstruos Que roban La verdad Son cartas Muy 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 buenas Y generalmente Siempre las tiro Por lo mismo Porque son cartas Extremadamente buenas ¿Ya? Y para el problema De que nos quedemos Pegados con Exit En la zona En la zona de extra Jugamos Un Decode Talker El Decode Talker Simplemente Para los casos De que la Fairy Sheer El Daigusto O cualquier otro Exit Se queden sin materiales Y se están quedando pegados La verdad El Daigusto de Emerald Normalmente lo tiro Segundo Para tirarlo Atrás del decode Y después levantarlo Con un Castle Para poder tener uso Pero normalmente La Fairy Sheer Siempre se me queda pegada Y cuando ya estoy ganando El duelo Generalmente Los Nikitama El Nikitama Y el Aratama También se puede venir Para hacer un Decode Talker Teniendo un espíritu Y también robando una La verdad El decode Esto simplemente En el por si acaso En el caso De que la Fairy Sheer No te la mate En el Daigusto tampoco ¿Ya? Pero es un monstruo Bastante bueno Y además Pega 2003 Que se puede bostear A tanto Que se puede bostear Hasta si no me equivoco Mucho La cosa es que Aunque le des Es un espacio al oponente Es un monstruo Que igual Genera molestia Y es un negador más Y muy bien chicos Hasta aquí el video Le tengo que mandar Muchos saludos Al compañero Falcon Alex De Top tier de spameros De Yu-Gi-Oh! Revolution ¿Por qué? Porque gracias a él Pude tener más o menos Una idea mejor De cómo armar este mazo Ya que después Le empecé a techear A testear Y cambiar un poco De las cartas Que tenía Un total de unos 20 duelos Testié este mazo Y ya estaba chato De jugarlo ¿Verdad? Pero aquí se los tengo Aquí los presento Para que ustedes Puedan divertirse Con este mazo Es bastante entretenido Se conviene mucho Ir segundo Como oyeron En la parte del decklist Están los precios Para que tengan Que ver el video Digo yo No sé Tal vez les guste Y más que nada chicos Eso ha sido todo Perdónenme si no traje Muchos videos Si no tengo los De la Mokuba League Tengo prohibido Subir las rondas De una semana Después de que las suban No han subido La ronda 3.004 Pasa la final Para que sepan Pasa la final También les tengo Otra vez los Desprofiles de esos mazos No sé si se los voy a tirar Todo en una semana Mientras arreglo las cosas De los nuevos videos De Dragon Ball Que les voy a traer Les voy a tener el tutorial De lo que son los videos De Dragon Ball O sea del juego De Dragon Ball Para que aprendan a jugarlo Y después les voy a traer Solo de Desprofiles Por el momento Si es que traigo Otras cosas Si también Desde un capítulo El consultorio Del tío Dark Cross Porque el mero hecho De que Tampoco tenía La cámara Tenía la cámara Para grabar Y tampoco tenía Lo que es El computador Para editar Y eso ha sido Todo chicos Recuerden comentar Suscribirse Adiós Adiós